¿Hay una información relevante, Francesco? Efectivamente, este tema tiene que ver con la seguridad. Vean este titular. En medio de Caso Monsalve, Eduardo Vergara sale de la Subsecretaría de Prevención del Delito y lo reemplaza Carolina Leitao. Es decir, en pocas semanas tenemos las dos subsecretarías de interior, las más importantes probablemente, o sea, de las más importantes que existen. Uno podría decir hasta con rango ministerial, son personas nuevas. Con nuevas autoridades. Estamos hablando de Luis Cordero. Y ahora, de Carolina del Estado, que me consta, estaba siendo fuertemente sondeada en conjunto con Emilia Ríos, en conjunto con Irasi Hassler, para ver si eran posibles candidatas a este futuro nuevo gabinete. Porque pensábamos que se iba a reestructurar bastante en serio. Bueno, el presidente dijo que no, pero al menos se reemplaza la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vergara estuvo desde el principio, es dueño de la frase esta de que el estado de la seguridad en Chile está peor que nunca, en la historia reciente, digamos, desde el regreso a la democracia. Lo dijo él, fue el primero. Y sale de esta subsecretaría en medio, por supuesto, del caso Monsalve, que no lo involucró tanto, pero sí recuerden que fue clave el día en que Monsalve no se presentó a esa pauta en la cual se iba a hablar de la cantidad de homicidios que habíamos tenido en fiestas patrias. y lo tuvo que reemplazar Vergara por llamado de su jefe. ¿Este cambio obedece a alguna situación puntual? ¿O es que, no, mira, en los tres años de evaluación necesitamos un aire fresco en la prevención del delito? Carolina Leitado tiene vasta experiencia y fue alcaldesa. Claro, ¿por qué justo ahora? Peñalolén, que no se podía reelegir. ¿Cómo se llama? ¿Es un cambio de mano nomás o podrá obedecer algún hecho puntual? Es buena pregunta. ¿Querrá Vergara ir al Congreso? ¿Es inminente esa fecha límite? Ah, puede ser también. Él es una figura importante en el PPD, es el principal asesor de los que fueron candidatos presidenciales de ese partido en algún minuto. Estoy pensando en Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, para hablar del tema de control de armas, por ejemplo. No sé, puede ser. Segundo, últimamente no había estado muy bien evaluado por algunos integrantes, bueno, obviamente por la oposición, pero también había ruido interno. Pero en general siempre había sorteado los ruidos internos en su acción, digamos, como gestión de la prevención del delito. Nada, vamos a tener que estar evaluando esto durante el día, sin duda que sí. Sí, porque probablemente... Pero es un cambio importante, ¿eh? Claro, porque podría ser, porque es un cargo importante en la prevención del delito, pero además podría ser el inicio de una seguidilla de pequeños cambios de aquí en vista a las elecciones. Y hay varios en las subsecretarías que quieren aposturar al Congreso, me consta. No sé si el presidente cuando decía que no hay cambio de gabinete también hablaba de la subsecretaría, al parecer no. En fin, vamos a estar atentos. Ya, oye, que tenemos que estar atentos a tanta cosa. Sí, 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 sí.